Buenas a todos, soy SeñorDragonaso y estamos en un nuevo vídeo de Escarlate y Púrpura. En este vídeo va a ser un poco más distinto a lo que suelo subir estos últimos días y bueno, puse una encuesta en Twitter si queréis que comentase la comparación de los Pokémon nuevos de novena generación con algunos Pokémon parecidos en cuanto a estadísticas, tipo de Pokémon y habilidad y bueno, hubo un aplastante sí, así que vamos a comentar esto. Intentaré no entrar demasiado, más que nada, para que nos haga un vídeo de 30 minutos, ¿vale? Pero bueno, tenemos, bueno, ya sabéis que Libero y Protean son dos habilidades iguales, ¿vale? Y también supongo que sabréis que han nerfeado tanto a Libero como a Protean, a Mutatipo, para que en vez de cambiar de tipo cada vez que usas un ataque, solamente cambias la primera vez. Quiero decir, si mi Euskarada con Mutatipo usa un ataque de tipo lucha, no sé si lo aprende, pero es un ejemplo, pasará a ser tipo lucha, o sea, olvidará su tipo siniestro y planta y pasará a ser tipo lucha. Pero si luego hace un ataque de tipo planta, en otras generaciones habría vuelto a cambiar, pero en esta no. Dicho sea de paso, que si sacáis al Pokémon y lo volvéis a meter, vuelve a cambiar la primera vez, pero solo el primer turno que está en combate. Así que bueno, dicho esto, a ver, evidentemente Finderace es el mejor de los tres. Sí que es cierto que, bueno, tiene un poco menos de velocidad de que mi Euskarada, pero bueno, defensivamente, tanto a nivel de defensa, defensa especial y puntos de vida, es un poco mejor. Tiene menos ataque especial, pero no lo usa, y tiene más ataque. O sea, que evidentemente no hay mucho que decir. Greninja sí que es cierto que, bueno, pues como puede dar la sorpresa, porque va por ambos lados, e incluso puede jugarse híbrido, y mi Euskarada lo único que tiene bueno en comparación con Cinderace es que tiene un poco más de velocidad. Entonces, bueno, no es que no sea usable, pero para mí, para mi gusto, es mejor Cinderace. Vale, en cuanto a defensivos, Clefable, Eskeledirge y Qualsair. Yo la verdad es que cuando vi a Eskeledirge dije, uff, qué pereza. Yo esperaba que fuera más ofensivo, en plan de que, bueno, tiene poca velocidad para mi gusto, pero claro, si lo enfocas desde el punto de vista defensivo, tienes una bestia. O sea, tienes una bestia que, bueno, Qualsair ni se le puede acercar, además que Qualsair tiene un x4 a planta, perdón, y en comparación con Clefable, tiene más vida, tiene más defensa física, tiene menos defensa especial, pero lo compensa con tener más vida, y es un poco más rápido. Que, bueno, no es que la velocidad es un poco más defensivo, importe mucho, pero bueno, menos da una piedra. O sea, no sobra. Y luego, su ataque especial es muy bueno, y además su... Además, su ataque carterístico le sube el ataque especial. O sea, que se te puede salir de Madrid muy mucho. Además, aprende relajo, si no recuerdo mal. Así que, joder, es un buen Pokémon, un bien Stoller. Os recuerdo para el que no lo sepa que un aware o ignorante lo que hace es que a él, o sea, le da igual que el que esté delante tenga más 4 en ataque o más 3 en ataque especial. A el que le dirje siempre le van a pegar como si tuviese neutro los ataques al enemigo, y él siempre va a pegar como si tuviese neutro sus ataques. A no ser que se los suba. Entonces, si él se los sube o el enemigo se los baja, sí que lo tiene en cuenta. Pero siempre tiene en cuenta los cambios en positivo para él, ¿vale? Pero ahora no me he explicado, ¿vale? En tema Moxie. Moxie es autoestima. Autoestima lo que hace es que sube el ataque, un nivel, cada vez que el Pokémon derrota a un enemigo. Aquí es complicado, porque, a ver, sí que este Top Crocodile tiene más velocidad que los otros dos, pero, bueno, defensivamente es inferior, sobre todo que Yardos, en conversión con Cuacuaval, menos, pero con Guiado sí que defensivamente es inferior. Y además su ataque es inferior. El tema es que aquí Cuacuaval destaca por una cosa muy sencilla. Su movimiento característico le suba un nivel la velocidad. Entonces, claro, tenemos a un bicho, a Cuacuaval, que si derrota a un enemigo, se sube la velocidad y se sube el ataque. Tienes un más uno, más uno, cada vez que derrota a un enemigo. Es una salvajada, ¿vale? Es una salvajada. Nos recuerda un poco a Yardos con el tema de Danza Dragón. Yardos se tiraba un Danza Dragón y como encadenase Caos, se te descontrola completamente. Este Cuacuaval no necesita Danza Dragón. O sea, literalmente, con su ataque característico, ya se sube la velocidad. O sea, se sube la velocidad y encima te pega una hostia gorda. O sea, ya ahí la llevas. Y si encima te mata, se bostea el ataque. Se te puede descontrolar muy fácilmente. Entonces, eso es lo que... Sí que siento que para mí, en stats, voy a tope con Yardos. Porque, joder, más HP, más ataque, practican deima defensa, más defensa especial, una diferencia poco apreciable en velocidad. Pero es que el ataque característico de Cuacuaval está rotísimo. O sea, la seguridad... O sea, el speed control es lo más importante en competitivo. Un bicho que pega una hostia de 90, creo que es de 90, o de 80, y encima te bostea la velocidad, y encima te hace cao y te bostea el ataque, descontrolo absoluto. Cuacuaval es muy peligroso. De los tres, para mí, no es peligroso en competitivo, ofensivamente hablando. Luego pasamos a las formas paradojas. Para el que no sepa, protosíntesis funciona así. No estoy equivocado. Si tienes el Energy Booster, el Tango de Energía, el nuevo objeto, o bien está el Sol activo, te subes a más uno la stat más alta que tengas. En este caso, el Grand Tusk, el Dolphan antiguo, el Paradoja Antigua, es una mala bestia por la física, y es defensivamente especial, pues mediocre. Es normal, quiero decir. Por la física no hay que lo baje, encima una velocidad bastante interesante. Cuidado, cuidado porque, cuidado. O sea, es un muy buen Pokémon. Es cierto que no es tan rápido como Terrakion, pero es que no necesitas ser rápido. Es decir, o tienes algo que pegue por especial, o a este bicho, por física no lo bajas. O sea, es como Melmetal, pero más rápido. Entonces, claro, o sea, los estragos que puede hacer este Pokémon antes de morir son muy importantes. Para mí, evidentemente, mucho mejor que Masday, en todo. Bueno, en defensa especial no, pero bueno, en fin. Y si encima le pone chaleco a salto, con 115 de HP y chaleco a salto, por la especial también te aguanta. Cuidado, cuidado con el Dolphan este, porque, cuidado. O sea, puede ser muy complicado bajarlo. Y si encima se suba a más uno el ataque o la defensa física, imagínate. O sea, yo creo que este es complicado matar a Dolphan antes de que se lleve por donde, al menos a uno de otro equipo. Porque es que un ataque te va a resistir siempre. Y tú no sé si resistes a uno de Dolphan, porque Dolphan pega muchísimo. Vale, tenemos aquí a Brut Bonnet. Tenemos a Among Us. Este es raro. Es raro porque nadie se esperaría que Among Us tuviese una faceta ofensiva, pero sí, la tiene. Among Us es carne de Trick Room, ¿vale? Among Us es carne de espacio raro. Vida muy buena. Ataque muy bueno. Defensas muy buenas. Además, con su vida, mejores todavía. Velocidad mediocre. Among Us es el... Pues es lo que todos querríamos tener en un espacio raro. Poca velocidad y mucho de todo menos del ataque que no usa. Encima tiene el protosíntesis, que como Dolphan se bostea más uno con Sol o con el Andy Booster, imagínate. Imagínate este bicho. Es que... O sea, si decíamos que Dolphan no lo bajabas por la física, es que a este no lo bajas por ninguno. Ni por la física, ni por la especial, ni su puta madre. Porque como sabréis, en espacio raro, los Pokémon se ebuldean full ataque el que use, especial o físico, y full HP. Imaginaos, este bicho full HP, full vida, full ataque, como no tengas un ataque tipo bicho, hasta luego. En tema de comparación con los demás, a ver, Shift es un Pokémon mediocre, solo brilla en Sol y con Glorofila. Cacturne es un Pokémon que, bueno, estamos en las mismas, solo brilla, si es que brilla, en... No, no, no tiene Sunrush, nada, no brilla. Cacturne es una mierda, o sea, es lento, no tiene manera de pegar fuerte, es mediocre, ¿vale? O sea, puede hacer, puede dar una sorpresa, pero poco. Y Zarude, bueno, el tema de Zarude es que, bueno, es legendario, bueno, singular, perdón, y bueno, su habilidad es como si no tuviera habilidad. Entonces, bueno, sí que es cierto que es rápido, pero... Es que el Broodbonnet este en espacio raro va a ser una bestia, o sea, es que tenemos dos Pokémon ya, tenemos al Donphan y al Among Us, que pueden ser unas malas bestias en espacio raro. O sea, muy, muy loco. Luego tenemos aquí a Sandy Shocks, que es el Magneton este raro paradoja, que, bueno, a ver, es un Pokémon relativamente rápido, eh... estamos en las mismas, quiero decir, es radiamente rápido, defensivamente, cumple con creces, para ser un Pokémon ofensivo, me refiero, en vida igual, luego tiene ahí un poco de ataque físico que no creo que se use, no creo que sea híbrido, bueno, es un Pokémon equilibrado, no es un Pokémon que esté roto, porque su velocidad, dentro de ser ofensivo y rápido, es normalita, tirando baja, y su ataque especial, no es la gran cosa, pero creo que es un Pokémon que, bueno, no creo que sea, no creo que, o sea, yo creo que en Underuse, puede hacer un papel grande, sobre todo, en Sol, en Sol, o con Energy Booster, que se pone más uno de ataque especial, pero no creo, o sea, el problema es que el Power Spike, o sea, el poder, el poder que hay en este juego, es demasiado alto, entonces Pokémon, que en otras generaciones habrían brillado, en esta son del montón, ¿vale? Ahora vamos a ver Pokémon, que realmente están completamente rotos, ¿vale? Seguimos bajando, vale, tenemos aquí a Screentail, vale, tenemos aquí a, perdón, a Jilly Puff, ¿vale? A Jilly Puff, igualmente, ¿vale? Un Pokémon, es raro, ¿vale? Es raro, Jilly Puff es raro, porque es, es el Pokémon defensivo, que, te gustaría tener, pero, podría ser mejor aún, me explico, buena vida, buena vida, buenas defensas, muy buenas, ofensivamente, para mi gusto, le sobra velocidad, y le falta algún ataque, vale, si, es defensivo, no necesita ataques, vale, si, si necesita ataques, porque a ver, un Pokémon defensivo, no puede aguantar, hasta el fin, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Clefable, o el caso de, por ejemplo, de Esqueredirge, que evidentemente, está bien que aguante, pero, hombre, si no puede matar al que está delante, por mucho que aguante, al final se va a acabar muriendo, porque se hagan los PPs, ¿vale? O se lo intoxican y tal, entonces, es un Pokémon que, es una, una súper, 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 súper muralla, y encima es rápido, cosa que no le viene más rápido, pero, echamos en falta, un poco más de ataque, yo creo que, un poco de ataque especial, ochenta y pico, noventa, ya nos metemos en números de Clefable, ya nos metemos en números que si te hiciera un Calmine, ya hablamos de otras cosas, ya es un Pokémon que realmente tú te puedes olvidar, o sea, le tiras tóxico, y ya está, sabes que es un Pokémon que nunca te va a hacer el lío, a nivel ofensivo, entonces, bueno, eso juega en su contra, por lo demás, magnífico, o sea, es muy bueno en todo, menos en los ataques, que para mi gusto debe ser un poco, un poco más alto, el que sea de ellos, y un poco menos de, de, de velocidad, y por supuesto, si no tienen algún tipo de Recover, Recover, Moonlight, lo que sea, ¿vale? El Pokémon es mediocre, ¿vale? Porque, si al menos pudiese pegar, o sea, si no tienes recuperación, pero al menos puede pegar fuerte hasta morirse, está bien, pero si no se recupera, al final, es esperar a que se muera solo, o sea, le pega, le pega, le pega, y algún día se morirá, o no puede recuperarse, ¿vale? Vale. Perdón. Vale, tenemos aquí a, vale, tenemos aquí a Merena Alborotada, si habéis visto el vídeo que subí ayer, este Pokémon está baneado, de, de Smogon, en Smogon, en Shodon, porque está rotísimo, ¿vale? O sea, aquí tenemos el mismo caso que teníamos con, con, con Don Phan, pero al revés, y esta es la diferencia, ¿vale? O sea, ¿por qué Don Phan no, no está baneado, y no va a ser baneado, y Merena Alborotada así? Y la respuesta es muy sencilla, su velocidad, ¿vale? Lo que domina, en el metagame, es la velocidad. Si tú pegas antes que el rival, ya tienes medio, medio, medio combate ganado prácticamente, porque pegará, o sea, si pegas antes, y encima pegas fuerte, es, es la receta básica para ganar, ¿vale? Es así, y, y entonces, claro, Merena Alborotada pega rápido y fuerte, muy rápido y muy fuerte, ¿vale? O sea, de los más fuertes de, de, de esta generación, y encima con portosíntesis, es que pega aún más fuerte, y como lo comentaba ayer, este bicho en sol, con portosíntesis, más uno de ataque especial, le pones un Scarf, ¿qué hacemos con él? Se descontrola absolutamente. Encima con el typing de, de, de Hada y, y Fantasma, que tiene tres inmunidades, o sea, que estamos hablando, es una locura, es una locura, yo ayer, titudeo un poco acerca de su baneo, pero es una locura, o sea, no, es indefendible, es muy rápido, es muy, muy fuerte, tiene una habilidad muy buena, tiene un typing bueno, es carne de baneo, y ha sido baneado, ¿vale? Tenemos aquí a Slytherwing, ¿vale? Que es el volcarón a este, paradoja. A ver, tengo sentimientos encontrados, a ver, el Pokémon está bien, 125 ataque especial, está muy bien, defensivamente, para ser defensivo, cumple, o sea, para ser ofensivo, perdón, cumple, buena HP, buena defensa, muy buena defensa especial. ¿Qué pasa? Que para mí, lo que diferencia a Meredel Brotada, de Volcarona, es la velocidad, 81. Es una velocidad, que si tú no tienes, danza aleteo, o sea, una velocidad por debajo de 100, necesita, Scarf, danza aleteo, o danza dragón, o alguna manera de subirse a velocidad, viento a fin en dobles, etc, ¿vale? Entonces, se queda bajo, o sea, es un Pokémon que si tú lo dejas bostearse, se puede descontrolar, pero si lo coges en uno contra uno, encima, bugfighting, bicho lucha, carne de volador, yo creo que este Pokémon se va a usar, sí, pero su uso no va a ser tan, tan grande, eso sí, a ver, volvemos a lo mismo, si lo, es verdad, si lo metes Scarf, con portosíntesis, pues claro, ya es otra cosa, porque 135, más el más uno del sol, o el Energy Booster, más el Scarf, se te descontrola, eso sí, sería, a grandes rasgos, ¿vale? Sería, digamos, un Darmanita de Galar, por ese lado sí, ¿vale? O sea, si le pones Scarf, sí, Scarf en el sol, vale, de acuerdo, te lo compro, pero es un Pokémon que de por sí, o sea, no es como vener a la bolotada, que vener a la bolotada, si le pones Scarf, se vuelve loquísimo, pero es que sin ella también, o sea, no necesita, este Pokémon sí que para mi gusto, necesita un Scarf, o un viento afín, o algo así, porque si no, no, y en comparación con los otros Pokémon, bicho lucha, Headcross está roto, pero es una mega, lo dejamos fuera de la ecuación, y hombre, para mi gusto, yo preferiría a Feromosa, más que nada porque puede pegar por las dos partes, y es hiper mega rápido, y en comparación con Bad Wall, yo preferiría a Slytherwing, ¿vale? No he comparado antes a, no he comparado antes a Vener a la bolotada, no hay nada que comparar, Vener a la bolotada es el más roto de todos, ¿vale? Si acaso podemos discutir, que es mejor que Spectre, lo que pasa es que Spectre necesita matar, para subirse el ataque especial, y Vener a la bolotada no necesita matar, y encima tiene mejor move pull, o sea que no ayuda. Vale, tenemos aquí comparación, Dragones y Siniestro, ¿vale? A ver, Goodlord es incomparable a los demás, porque bueno, Goodlord es un Pokémon que, es diferente, ¿vale? Tiene muchísima vida, luego tiene pocas defensas, está fuera de la ecuación. Este Salamence, es el mejor ejemplo, ¿vale? Mirad, o sea, mirad, mirad Volcarone, mirad Salamence, mira, más HP, más ataque especial, la defensa, más o menos igual, la defensa especial, menos o menos igual, le quitas estos 30, de ataque especial, que no usa, y se lo pones en velocidad, una mala bestia, es que no tiene más, esta es la velocidad que tiene, si no recuerdo mal, Thinteris, ¿vale? 119 es mucha velocidad, 139 es mucho ataque físico, y 105, 71 y 101, para ser un Pokémon ofensivo, es muchísimo bulky, encima es Dragon Dark, que hombre, tiene sus inmunidades, es muy interesante, el typing no es el mejor, pero, sí que es cierto, que sus hashtags son muy buenos, están muy bien repartidos, y con protosíntesis, se te descontrola absolutamente, ¿vale? es lo mismo que hemos hablado antes, descontrolo absoluto, con Energy Booster, y el Sol, o en el Sol, descontrolo absoluto, para mí de los mejores, muy chulo, visualmente, y encima, muy bueno, vale, vamos aquí ahora, al Don Fang, al otro Don Fang, ¿vale? Este Don Fang, bueno, es un Don Fang, que está muy bien, está muy bien, lo de siempre, o sea, defensivamente, muy bueno, tiene buena vida, tiene muy buena defensa física, poca defensa especial, bueno, poca, no mucha, pero, muy buena velocidad, 106, 106, para hacer un Pokémon Bulge, está bien, evidentemente, no es tan bueno como, no es tan bueno como, como Salamence, porque tiene menos velocidad, en cuanto a, a, a Sustain, tiene menos, pero, joder, es un Pokémon, que es muy interesante, ¿vale? Y tiene Quad Drive, ¿vale? Quad Drive, si no me equivoco, ¿vale? Es como protosíntesis, pero en vez de con, con el Sol, con el campo eléctrico, bueno, en combinación con Tapu Koko, si lo meten, con Miraiton, con Pinkurchin, se pueden ver cosas, es más fácil meter el Sol, que meter el campo eléctrico, pero bueno, está bien, y en comparación con los demás, bueno, un poco, un poco más bulky, bueno, para mí, mejor que es Hadril, la verdad, mejor que es Hadril, porque es más bulky, aguanta más, tiene más velocidad, pero bueno, también que tiene 60 más de, de stats en, en comparación, entonces, bueno, es complicado, vale, tenemos aquí a, al Volcarona, esta vez, el, el futurista, ¿vale? este es el Volcarona, que se va a usar, ¿vale? Un ataque especial, astronómico, una velocidad, muy buena, y bueno, las defensas, están bien, o sea, la física no, pero bueno, este Volcarona, este Volcarona, se asemeja al Volcarona original, ¿vale? Defensa física, medianamente horrible, la de especial, muy buena, la vida decente, y luego la velocidad y el ataque especial, astronómicos, ¿vale? O sea, muy bueno, no hay más, en comparación a Salable, no hay comparación, ¿vale? O sea, lo siento, lo siento Salable, no hay comparación, vale, aquí tenemos al Hariyama, este futurista, eh, Melmetal, otro Melmetal, otro Don Fan, otro Don Fan, eh, futurista, no tiene más, otro Don Fan, antiguo, perdón, eh, en temas sustain, una vida magnífica, una defensa física, muy buena, una defensa especial, mediocre, pero al tener muchos, muchos puntos de vida, más o menos se defiende, le pones un chaleco a salto, no lo matas por ningún lado, ni por la física, ni por la especial, ni por ninguna, un ataque físico, brutal, y una velocidad, pues bueno, para trirro, para espacio raro, no se le puede pedir más velocidad, porque no es para ser un poco un veloz, el espacio raro, entre este y el Don Fan anterior, vamos, se van a pasar los equipos por la piedra, lo que hemos dicho, vale, aquí tenemos al Hydreigon, bueno, no lo he dicho, en comparación con otros tipos eléctricos, bueno, es incomparable, porque Cerro Ray y el T-Bayer son, son poco más rápidos, pero vamos, para espacio raro, evidentemente el mejor es Harry Llama Futurista, vale, en tema Dark Flying, en tema, es decir, eléctrico, perdón, siniestro volador, estamos en las mismas, Pokémon relativamente rápido, Pokémon que pega relativamente bien, perdón, defiende más o menos bien, para ser ofensivo, un Pokémon, bueno, yo creo que va a ser OU, va a ser usado, no va a ser el más roto, pero joder, equilibrado, sí que es cierto que evidentemente, moraría que tuviese más ataque especial, o más velocidad, en favor de tener menos ataque, que no lo voy a usar, pero quizás lo rompería, sería otro, otro Salamence, otro, no sé cómo se llama, lo siento, Iron Moon, creo que sí, o sea, vale, vale, aquí tenemos a Tiranitar, uno de mis Pokémon favoritos, lo estuve mirando, y a ver, no me gusta el nuevo Tiranitar, en cuanto a stats, vale, lo siento, no me gusta porque, la única diferencia, con el Tiranitar original, es que le quitan, eh, defensa especial, para ponérselo, en la física, o sea, perdón, para ponérselo en velocidad, para mi gusto, eh, yo lo habría quitado, eh, yo lo habría roto, porque me gusta este Pokémon, vale, le habría quitado ataque especial, y se habría metido en, en velocidad, o sea, imaginaos, 100 de DPS, muy bueno, 111 de defensa, muy bueno, 84 de defensa especial, está bien, 134 de ataque físico, sobresaliente, y en vez de 72, tuviese 90, por ejemplo, este señor, con Danza de Dragón, descontrol absoluto, una bestia, se pondría muy, 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 muy bestia, no es el caso, encima su typing, volvemos a encontrarnos, un por cuatro, en este caso a tierra, usable, sí, eh, de lo mejor, no, te puede dar un susto, sí, te puede dar el susto, déjale un Danza de Dragón, tú déjale que se buste una vez, con Danza de Dragón, y estás perdido, porque, 134, a más uno, con encima con el Quad Drive, volvemos a lo mismo, si le pones Scar, al final es lo mismo, o sea, esto es como todo, o sea, esto es un Pokémon, los que son 70, 80, 90 de velocidad, su mejor opción, es meterle Scarf, y encima estar en, en Sol barra campo eléctrico, y en pa, 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 hasta morir, o sea, no tiene mucho más, si golpean antes que el enemigo, van a matar seguramente, vale, tenemos aquí al Delivery este, este Delivery, es muy, es muy interesante, es muy interesante Delivery, una velocidad, astronómica, o sea, creo que es el Pokémon más veloz, de, 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 de esta generación, vale, creo que, no, mentira, está por debajo de los legendarios, perdón, dos puntos, si es verdad, lo único, lo que flaquea es la defensa especial, o sea, le cambias, en los 80 de ataques físicos, por los 60 de ataques de defensa especial, y es una bestia, si es cierto que sus puntos de vida son mediocres, pero bueno, con 114 de defensa física, pff, ¿quién quiere puntos de vida? Y 124 de ataque especial, o sea, pff, no le puedes pedir más, no sé si será usado, pero, joder, cuidado, porque es el típico Pokémon que ves y dices, jaja, mira, qué gracioso, y cuando te das cuenta te ha matado a 3, o sea, cuida, cuida, porque te la podría ir muchísimo, vale, tenemos aquí a Iron Valiant, que no sé si es el de, eh, la forma de Galate, o de, o de Gardevoir, déjame los comentarios, vale, a mí es que, los Pokémon híbridos no me gustan, vale, lo siento, no me gustan los Pokémon híbridos, o sea, para mí, siendo que todos los Pokémon tienen, una cantidad de, de puntos de, de base, juntos, más o menos igual, 580, 570, 590, en tema paradoja, me refiero, vale, me parece una pena, vale, tener dos ataques tan buenos, cuando solo vas a usar uno, porque, a ver, seamos, seamos sinceros, normalmente no se usan Pokémon híbridos, normalmente, vale, sí que pueden dar la sorpresa, yo he visto gente usando a Tyrannitar, el normal, especial, perfecto, no, es raro, no es normal, o sea, no es normal porque no vas a invertir EVs, dividirlos entre ataques para pegar bien con ambos, o sea, si tú le metes la mitad en defensa, la mitad de ataque especial, la mitad de ataque físico, te queda un bicho, que pega decente por ambas, pero no pega bien por ninguna, perdón, perdón, tuve que hacer un pequeño cono por un problema aquí en casa, lo que decía, para mi gusto, a ver, yo no he visto el Mood Pool de este Iron Valiant, no sé si es mejor llevarlo por la física o por la especial, bueno, hay una diferencia sustanciosa, pero tampoco tan grande como para decir, no, no puedes llevarlo a ambos, no, sí puedes, puedes llevarlo por la física o por la especial, sus stats te lo permiten, su velocidad es muy buena, y defensivamente está bien, es un Pokémon que está bien defensivamente, pero es lo que os digo, o sea, imaginaos, vale, esto es una cosa hipotética, imaginaos cómo estaría si esos 120 de ataque especial lo cambiamos por la defensa especial, imaginaos este Pokémon 120 de defensa especial y 60 de ataque especial, sería una bestia, será una bestia que no la bajas por ningún lado, te pega por la física de locos y su velocidad es muy buena, no es sobresaliente, pero sí es notable alta, pero bueno, lo que tenemos es lo que tenemos, ¿se usará? sí, lo que pasa es que evidentemente por la especial no te va a aguantar ni un asalto, o sea, por la física te aguantará algo, puede dar la sorpresa pegando por uno de los dos lados, pero por la especial no te va a aguantar nada, que bueno, es una pena, bueno, y solo quedan los legendarios, aquí no hay mucho que decir, ¿vale? Coraidon y Miraidon son los legendarios más rápidos después de Zacion y Zamazenta, son los que más ataque y ataque especial relativamente tienen, ¿vale? bueno, más o menos, entonces bueno, son muy rápidos, muy, 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 muy rápidos, y además, bueno, Coraidon mete el sol, y si mete el sol, se bostra el ataque, y Miraidon, mete el campo eléctrico, y si mete el campo eléctrico, se bostra el ataque especial, bueno, son lo mismo, pero, al revés, ¿vale? la putada de, de Coraidon, que es que él no es, no es tipo fuego, para mí, Coraidon y Miraidon son como Groudon y Kyogre, ¿viene bien que Groudon meta el sol? Sí, pero Groudon no es tipo fuego, evidentemente, Kyogre se beneficia más de la lluvia, por ser tipo agua, que Groudon del sol, porque no es tipo fuego, es tipo tierra, el Primal sí, en este caso es igual, ¿Coraidon se beneficia del sol? si le suda más uno, el ataque, y convite y no pega fuerte, pero evidentemente Miraidon, pega más fuerte, con su ataque característico, porque su ataque característico, es, esta, se beneficia del campo, del más uno de ataque especial, si encima es eficaz, pega muchísimo, entonces, bueno, no sé, y este es el vídeo, no sé si me ha quedado, muy largo, supongo que vamos a ser unos 15-20 minutos, por lo menos, espero que, bueno, si alguien ha llegado hasta el final, muchas gracias, la verdad, pon patata en los comentarios, si llega hasta el final, no creo que haya llegado a nadie, pero bueno, da igual, yo lo intento, y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos, y nos vemos en el siguiente vídeo, compartidlo con vuestros amigos, y hasta luego, adiós. y nos vemos en el próximo vídeo,